María, cumbia para ti mi amor Mi bella flor te traigo a este cantar En él te pido que seas para mí Ten compasión, no me hagas más sufrir Dime que sí, para vivir feliz Cuando te vi, salió el sol para mí Iluminando todo mi existir De compasión, no me hagas más sufrir Dime que sí, para vivir feliz Ten compasión, no me hagas más sufrir Dime que sí, para vivir feliz Ten compasión, no me hagas más sufrir Dime que sí, para vivir feliz Oye que rico, gózala, es de la cumbia Mi bella flor te traigo a este cantar En él te pido que seas para mí Ten compasión, no me hagas más sufrir Dime que sí, para vivir feliz Cuando te vi, salió el sol para mí Iluminando todo mi existir Ten compasión, no me hagas más sufrir Dime que sí, para vivir feliz Y a buen ritmo musical es que iniciamos esta emisión de A Quien Corresponda Muchísimas gracias por acompañarnos Recuerden que no se pongan en nuestraagua